Los atletas argentinos arrancaron su participación en el Mundial de Atletismo de Estados Unidos. El bonaerense Joaquín Gómez de 25 años finalizó vigésimo octavo en lanzamiento de martillo tras terminar décimo tercero en la Serie A con una marca de 69,3 metros. Carlos Lalloy realizó su debut mundialista en salto en alto donde finalizó en el puesto 21 con una marca de 2,21 metros e igualó su mejor registro del año. Por su parte, el tucumano Juan Manuel Cano, tres veces olímpico, terminó en el trigésimo octavo puesto de los 20 kilómetros de marcha. Nacho Carvallo quedó en el décimo cuarto lugar en su grupo de la clasificación del viernes y vigésimo séptimo en la tabla general de lanzamiento de bala. En tanto, Belén Caceta concluyó séptima en su serie clasificatoria de los 3.000 metros con obstáculos lo que la ubicó vigésimo séptima en la clasificación general mientras que la santa oficina Carolina Lozano terminó cuadragésimo primera. Eulalio Muñoz se convirtió en el primer atleta argentino en terminar una maratón en el Mundial de Atletismo con un tiempo de 2 horas, 14 minutos y 29 segundos. Finalmente, Federico Bruno decidió no formar parte de la prueba de los 1.500 metros por cuestiones físicas. El miércoles a las 20.25 competirá Florencia Borrelli en los 5.000 metros femeninos y el viernes a las 21.05 lo hará Germán Charaviglio en Salto con Garrocha.